La presentación de la nueva programación de Es Radio León. Bienvenidos a todos los que hoy llenáis este salón en el Hotel Infantas de León y también bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de la 8 León. Vamos a presentar la nueva temporada de Es Radio que se distingue por la cercanía, por la inmediatez, por la credibilidad. Esas son las bases que siguen formando parte de nuestra idiosincrasia para esta nueva temporada. Inmediatez porque la radio es el medio de comunicación más rápido a la hora de contar las noticias y en esta temporada en Es Radio León renovamos nuestro compromiso con la información. Volvemos a tomar el pulso a las noticias de León. Lo hacemos todos los días con cuatro espacios informativos diarios a través del 90.2, si nos escuchan desde León, el 97.7 desde Astor Galabañeza y nuestra nueva emisora, el 98.7 en El Bierzo. Desde esos diales les contamos lo que está pasando en León, en Castilla y León, en España y en el mundo para que estén informadísimos. Hablas de la inmediatez pero también decíamos cercanía. Cercanía porque es una radio que bien lo saben los invitados que han pasado por allí, algunos están aquí esta noche. Cercanía porque abrimos los teléfonos y la gente llama para ofrecer sus quejas, sus sugerencias y nosotros invitamos a que nos llamen también, ¿por qué no?, para felicitar, para que hagan alarde de sus felicitaciones. Y credibilidad porque son los propios protagonistas de las noticias a los que damos paso en Es Radio León para que nos cuenten esas informaciones. Por todo ello, este año, esta nueva temporada, aumentamos nuestro tiempo de programación local, regional y aumentamos ese compromiso. Hoy vamos a descubrir todas las novedades de esta nueva temporada de Es Radio, los nuevos programas, los nuevos formatos, pero antes de empezar, permítanos que demos paso a alguien que tiene algo que decirnos y que esta noche no ha podido acompañarnos en León. Un saludo a todos los oyentes de León que hasta ahora nos podían seguir por León o bien por Astorga a la Bañeza, pero teníamos la maragatería, teníamos Astorga, naturalmente nos faltaba el Bierzo. Bien, desde esta semana, en el 98.7, pueden seguir Es Radio, el Bierzo. Así que espero que esta temporada, que es absolutamente apasionante, lo sigan con nosotros y hasta siempre. Muchas gracias, amigos de León. Federico es sin duda el rostro y la voz más conocida de Es Radio, pero no es el único. Claro, no es el único porque Federico, aunque pudiese hacerlo, porque yo es que seguro que podría cubrir las 24 horas de programación, incluso necesitaría otra hora más, 25, pero Federico no es lo suficientemente locuaz y no puede dividirse ni repartirse, aunque sea y tenga una memoria wikipédica. Y esta casa necesita de otros muchos profesionales. Son muchos los que hacen a diario Es Radio. Ustedes seguro que les suenan las voces, pero lo que vamos a hacer a continuación es ponerle cara a esas voces que escuchan. Estos son algunos de los rostros que desde las 6 de la mañana con Es la mañana de Federico, 4 de la tarde es la tarde de Dieter y a las 8 de la noche con Luis Herrero en Casa de Herrero aportan toda la variedad a esta radio en el ámbito nacional. Y con muchos tertulianos y muchos invitados que hemos podido ver en ese vídeo. Y por cierto, en esta nueva temporada se estrena El Primer Palo, un programa que esta noche podrán escuchar aquellos que se queden a las 11 de la noche El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Y nos gustaría que Juanma Rodríguez, director de este programa, se acercase para dedicarnos unas palabras. Juanma Rodríguez, buenas noches, bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos. Si hubiera sabido que ibais a estar tan guapos todos, fíjate que me tienes que poner el micrófono, me habría puesto un poco más elegante. Es para mí un auténtico placer estar aquí con vosotros. Estoy muy nervioso, no porque estéis vosotros, sino porque está jugando el Real Madrid y ahora mismo no sé cómo va. Si me puede decir 1-0 pierde. Es broma, ¿no? Es broma. De forma que en cuanto pueda voy a marcharme para allá porque estoy sufriendo. Es para mí un placer estar aquí en León. Gracias al director por invitarme. Vamos a tratar de hacer un espectáculo que esté a la altura esta noche y os pediría, por favor, que os quedárais. Y es la principal novedad, efectivamente, de la programación de radio este año. Estamos muy ilusionados. Yo creo que es un programa que hacía falta hace tiempo porque, en fin, hay cosas que tenemos que decir que, como no las digamos nosotros, me parece que no las va a decir absolutamente nadie. Decía Federico ahora, y es verdad, que la temporada es apasionante porque el año va a ser apasionante desde el punto de vista político, desde el punto de vista deportivo también lo va a ser. Y vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Yo quiero agradeceros que estéis aquí esta noche. Hemos montado un show deportivo, de forma que os agradecería doblemente que después del picoteo os quedárais a ver el programa porque yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Vamos a analizar la Champions, vamos a contar anécdotas. Bueno, hay gente a la que para mí va a ser un orgullo conocer en vivo y en directo como es Roberto Castañón, que le admiro desde hace muchos años. Manolo Martínez, dos grandes leoneses. A ver qué nos cuentan. Y tendría, estamos todos aquí, y salvo que me digas lo contrario, Dani Ortín, ¿ha llegado Iturralde ya o no? Porque es el que te... todavía no. Bueno, llegará. Es de Bilbao. Viene de Bilbao a León y luego ni se queda a dormir. Se marcha de León a Bilbao otra vez. Gente extraña. Muchas gracias por estar aquí. Espero que os guste el programa y desde luego que os guste la programación. Enhorabuena a León, ciudad con la que desde luego, por lo menos el primer palo desde hoy, va a sentirse hermanado. Muchísimas gracias. Gracias, querido Juanma. Ya sabes que los de Bilbao llegan cuando quieren y eso es irremediable. Juanma, no te preocupes, no vienes mal. Juanma Rodríguez, el primer palo deportes, vienes de sport, con lo cual está perfectamente el atuendo. Pues ya saben, hoy a partir de las 11 de la noche, en este estudio de radio que hemos montado en este Hotel Infantas de León, están todos invitados, los que están aquí, también los que están en casa, a ver este programa de deportes que va a hablar mucho de la Champions. Juanma nos decía que estaba preocupado por cómo va el Real Madrid y también, por supuesto, como estamos en León, tendrá protagonistas de nuestra tierra. Tenía entendido Manolo Martínez, además de Contertulio, es actor, deportista, cantante. Polifacético. Polifacético Manolo Martínez. Por cierto, después del programa de deportes, desde las 11 hasta las 12 y media, que no me olvide de mencionar en la programación de Esradio algo muy importante. Es sexo a partir de las 12 y media, también lo ofrecemos cada noche con Ayantabaril. Pues es sexo, es la mañana de León, es la mañana de Federico, es la tarde de Dieter, todo ello lo escuchan en León a través de los tres diales que ya les hemos contado y en Castilla y León lo escuchan a través de 16 emisoras que tiene la red de Castilla y León Esradio. Una red que ofrece mucha programación y que llega prácticamente a toda Castilla y León. Para hablarnos de las novedades de esta temporada tenemos con nosotros a Luis Huerga, jefe de informativos de Esradio Castilla y León. Luis, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hoy el protagonista es Esradio León, no es Esradio Castilla y León, peor obviamente Esradio León tiene un contexto, que es el que nos comentaban los compañeros, esas 16 emisoras que tiene la red con la incorporación, feliz incorporación, de Esradio Bierzo en el 98.7, fácil de recordar porque es como el prefijo de nuestro teléfono, así que no hay pérdida ninguna. Para dar unas pinceladas generales de cómo es la programación a nivel regional, hay algunas novedades, lo vamos a dar a modo de calendario de como cuando íbamos al colegio, de lunes a viernes, para intentar hacerlo de una forma un poco amena y didáctica. De lunes a viernes, como decimos, por la mañana empezamos pronto, tenemos a nuestro compañero Goyo Castro, que madruga todos los días para darnos las primeras noticias a eso de las 8 menos 10 de la mañana. Después avanza la mañana, avanza la programación, después de Federico Jiménez Los Santos, tenemos a nuestro compañero Fernando Puga y a nuestra compañera Beatriz Hernández Bilbao con Es la mañana de Castilla y León. Una forma diferente de contar todo lo que pasa en esta comunidad tan amplia, tan extensa y tan compleja. Y precisamente por eso, una de las principales novedades para esta temporada es la ampliación del tiempo que le vamos a dedicar a los informativos de mediodía. Pasamos de 10 minutos a 15 minutos, un cuarto de hora, para contar Castilla y León es noticia desde las 2 menos cuarto hasta las 2 en punto de la tarde. Eso de lunes a viernes por las mañanas. Por la tarde nuestra programación, una hora, desde las 7 y 5, una hora casi, desde las 7 y 5 hasta las 8 menos 5, cada uno de los días varía. Los lunes la dedicamos a los deportes. Hay algunas provincias, como es en el caso de León, que tiene programación local, para el resto de esas 16 emisoras, nosotros es el lunes, abordamos el tema de los deportes. Los martes, otra vez con Fernando Puga, en este caso acompañado por nuestra compañera Andrea Díez, realizan el programa de Es la tarde de Castilla y León. Los miércoles se mantiene el programa que hace nuestra compañera Elena Rodríguez, el único programa del campo dedicado exclusivamente al campo que se hace en la radio, en esta comunidad, ese sector tan importante para nosotros. Los jueves, un servidor aborda la tertulia en Es la tarde de Castilla y León. Un planteamiento que queremos hacer para ya no solo contar las noticias, sino también intentar explicarlas, intentar analizarla con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros del resto de los medios del grupo. Y ya el viernes, de nuevo, Fernando Puga adelanta la agenda del fin de semana en Es la tarde de Castilla y León. Es una parrilla con la que se trata un poco de cumplir lo que a uno cuando estudia periodismo le enseñan lo primero en la facultad, que es que nuestro oficio tiene tres funciones, que es la de informar, formar y entretener. Con esta programación intentamos cubrir un poco esos tres frentes para ofrecer a nuestros oyentes una alternativa que quiere estar presente con el resto de las emisoras, que quiere estar presente con el resto de los medios, que quiere ser una más. Dos ideas a mayores, y con esto ya termino. También me gustaría destacar la contribución que hace diariamente Es Radio Castilla y León, Es Radio León también, por supuesto, a los informativos a nivel nacional. Día tras día es fácil encontrar informaciones realizadas desde Castilla y León, desde León, próximamente también desde el Bierzo. Una forma también de tener presencia, de que esta comunidad tenga a nivel informativo tenga presencia también a nivel nacional y poder tener cierta presencia, tener cierta repercusión. Pero también otro detalle importante, y es que hay programas que se realizan directamente en Castilla y León para la programación nacional. Me estoy refiriendo sobre todo, por ejemplo, a la Semana Santa de León y a la Semana Santa de Valladolid, que se produce y se realiza desde aquí para que suene en toda España. Y un último apunte. La radio obviamente son oyentes, pero también con esta temporada queremos hacer una apuesta decidida por intentar abarcar otro frente, por intentar abarcar otro frente que es el de las redes sociales y de Internet. Esa realidad innegable, que sería una locura vivir de espaldas a ella, y que vamos a intentar, además luego ahondaremos en ello, vamos a intentar explotar para que cualquier persona pueda elegir es radio de la forma que quiera para poder estar permanentemente informado, formado y entretenido. Y además para intentar también cumplir el lema que veo en ese cartel, que es que es radio siga siendo tu emisora más cercana. Muchas gracias. Luis Huerga, jefe de informativos de Castilla y León. Muchas gracias. Es radio que nos ha pisado varias partes que teníamos pensadas en el guión, pero no pasa absolutamente nada. Conviene repetirlas. Para que no se le olvide a nadie. Nos pueden escuchar también desde esta temporada en el 987. Vamos a aportar datos nuevos, ya que Luis ha dicho, prefijo de León, 987, 98.7 en Ponferrada. Datos. ¿Dónde está? Repetidor de Ponferrada a 1.500 metros. 1.525 en el redondal. Datos informativos en el redondal, 1.525 metros. Con esa altitud, Florencio Carrera me decía que cubrimos el 97% de la cobertura provincial, algo que no tiene nadie, solo nosotros. Somos la emisora comercial que llega a más puntos de la provincia de León. Así que no hay disculpa para que no nos escuchen. Esto es importante remarcarlo y decirlo. Y ya conocen la programación nacional y la regional. Y ahora, permítannos que hablemos de nosotros, de Es Radio León. Esta nueva temporada en Es la mañana de León, vamos a actualizar nuestro compromiso contigo. Por eso, de lunes a viernes, desde las 12 y hasta la 1 y media, te seguimos contando lo que sucede en León. Resumimos en un formato diferente las noticias y lo hacemos pegados a la actualidad. Además, analizaremos y escucharemos muchos de estos argumentos a través de sus protagonistas. Nuestro objetivo es que cada día alguno de ellos pase por estos micrófonos. Tampoco faltarán las entrevistas a instituciones, empresas, colectivos y asociaciones o personas de León relacionadas con las costumbres, la solidaridad, la cultura, las fiestas, la gastronomía, la innovación, la música, los conciertos, las nuevas ideas, las empresas y todo lo relacionado con León, sus gentes, su garra y su dinamismo. Y lo haremos, además, bien acompañados, porque en un programa no pueden faltar sus secciones. José Manuel Vidal y su botella medio llena, donde las buenas noticias son protagonistas. José Alberto Benítez y la sección Es Saludable, Belleza y Medicina Estética con Maribel Cid y el Centro Osiris, la consulta psicológica de Siteco con Ricardo González Sadia, Benjamín Díez y Autoescuela Colón con Educación y Seguridad Vial, Elena Cimas y Charo Teresa poniendo al día a los consumidores, José María Lebrero en la sección Leones con Actualidad Literaria y mucho más. De la actualización y análisis de las noticias económicas más relevantes se encarga María Jesús Soto en el Tiempo de Inversores. No nos olvidamos de la salud bucodental y el doctor Fernando Rodríguez, Pablo Roberto y el asesoramiento de Robert Asesores, Álvaro Mendaña, que junto con Humus Bersol nos ofrece buenos consejos relacionados con el suelo y las plantas, Laura Beltrán y el tipo de sexología, Silvia Melena, Extendencia y su moda, María Jesús Rodríguez Torres y Espacio León, Ygrángel Suárez y Motodeporte o Miriam Rodríguez todos los viernes con los estrenos de cine. En fin, muchos colaboradores subidos a este tren y otros muchos que se subirán y nos acompañarán en esta nueva temporada. Como novedad esta temporada, en Ex Radio León se abre un espacio todos los lunes de 7 a 8 de la tarde. Es la tarde de León, una ventana abierta al debate y a las entrevistas en profundidad. Queremos ser una radio abierta y cercana. Nuestro objetivo, que es la mañana de León en esta nueva temporada, sea referencia informativa y de entretenimiento en las mañanas de León. De lunes a viernes, desde las 12 y 10 y hasta la una y media de la tarde. Cercana y abierta, lo hemos dicho otra vez. Radio cercana y abierta. Tenemos un teléfono facilísimo de recordar. Casi tanto como el dial del Bierzo. Es el 987-09-0909. Abierto, en cualquier momento, a las llamadas de los oyentes, al ama de casa que está preparando su comida, al que quiera felicitar a su nuera porque ha tenido una nieta. Un teléfono abierto para lo que sea. A las madres que piden al alcalde de León, un policía local, que regule los pasos de cebra o que estén mejor cuidados los jardines. Son sugerencias, alcalde, no se preocupen. Ya lo saben. Los oyentes son los que tienen la potestad de hacer uso de esas sugerencias y quizás para felicitarle también. Es decir, una radio cercana que queremos que esté más cerca. Esa es nuestra renovación de nuestro compromiso de todos los leoneses. Y tenemos que hablar de informativos también porque este compromiso sí que se ha actualizado. Vamos a vivir pegados a la información constante. Y va a tener protagonismo. Nuestro micrófono va a tener nombre propio. Se llama Elena Rodríguez. Vamos a ver el resumen de lo que les vamos a contar esta temporada. Son las 9 menos 5 de la mañana. Muy buenos días en estos momentos. Cielo despejado y 11 grados en León capital. Dentro de tres horas el AVE llegará a León. En él estarán subidos, entre otros, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Fomento, Ana Pastor. A las 12 menos 5 de la mañana. Esa actualidad lo será el juicio de Isabel Carrasco en 2017. Con jurado popular, Elena Rodríguez. Muy buenos días, Arturo. Pues ese juicio va a comenzar el día 18 de enero. Ya tiene fecha. Sobre las 12 y media de la mañana y en medio de una gran expectación mediática. Miguel Ángel Muñoz Blas, el principal acusado de la muerte de la peregrina estadounidense Denise Picatiem, ha pasado a disposición judicial en Astorga. Elena Rodríguez es Radio León. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La juez del juzgado número 2 de Astorga acaba de decretar prisión comunicada y sin... Una y 37 minutos. Vamos ya con las noticias de León. El sector lácteo no está unido. Ya se demostró en la marcha blanca y de nuevo en la firma del acuerdo por la sostenibilidad que no han suscrito dos organizaciones agrarias, UPA y COAG. Anaís Tirados. Según el líder del sindicato, UGAL UPA, Matías Llorente, del documento firmado ayer respecto al acordado en agosto, se ha eliminado el compromiso de la industria. Y última parada en León, después de la medición del Senado de los Estados Unidos, se retoma la búsqueda de la peregrina desaparecida en el camino de Santiago, Elena Rodríguez. Buenas tardes, unidades de la Policía Judicial de Madrid. Buenas noches. Esta temporada en ES Radio León renovamos nuestro compromiso con la actualidad. Vamos a contarte al minuto todo lo que está sucediendo. Estamos cerca de los protagonistas de la noticia y también cerca de todos vosotros, los ciudadanos. Me gustaría saber un poco de verdad qué planes tiene para hacer avanzar la ciudad. En parques y jardines que yo creo que todavía hay mucho que hacer ahí. Mira, nosotros que no venimos ahora mismo del colegio, no veo muy bien que no tengamos aquí un policía, por ejemplo, para poder pasar los niños, porque muchos niños vienen solos al colegio. Porque lo que preocupa a los leoneses es lo que nos preocupa en los servicios informativos de ES Radio León. Te contamos todo lo que sucede y también vamos a analizar los porqués. A las 9 menos 5 de la mañana, a las 12 y cuarto de la tarde, a la una y media, por la tarde a las 8 menos 5 nuestro informativo regional y al filo de la medianoche, alrededor de las 12 menos 5, analizamos y repasamos todo lo que ha ocurrido en la jornada en León. La tramitación de un orden ministerial que está pendiente del placer de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. El ministerio va a poner una ayuda de hasta 10.000 euros a las explotaciones que están vendiendo por debajo de los costes de producción. Llegado el invierno, la leche siempre sube porque baja la producción, con lo cual se va a recuperar y cuando vuelva. Además de información, esta temporada desde León vamos a hacer el programa ES el Campo de Castilla y León. Le ponemos el toque agrario y ganadero a la programación de ES Radio Castilla y León para las 16 emisoras en toda la comunidad. Y lo hacemos desde León porque aquí sabemos mucho de agricultura y de ganadería. Por ejemplo, sepan que León es la provincia que más litros de leche produce de toda España y que aquí es donde hay más hectáreas de maíz sembradas. Todos los miércoles a partir de las 7 y 5 de la tarde desde León para toda Castilla y León es el Campo de Castilla y León. Ya saben, todos nuestros oyentes de ES Radio León tienen una cita con la información a las 9 menos 5 de la mañana, a las 12 y cuarto de la tarde, a la una y media de la tarde, después a las 8 menos 5 en el informativo de Castilla y León con Luis Huerga y por la noche poco antes de la medianoche. Pero no hace falta que hoy memoricen todos estos horarios. Estaban apuntando ya. Estaban apuntando, sí, he visto papel y boli por ahí. No hace falta que apunten porque les vamos a dar un bonito marca páginas para que nos tengan siempre cerca de ustedes y conozcan todos los horarios que tiene la programación de ES Radio León. Así, cada vez que lean un buen libro y se queden medio dormidos al leerlo, pueden utilizar este marca páginas. El de la emisora con 97% de cobertura comercial, que más cobertura da a la provincia de León. Y con tres diales. Y con tres diales. 90.2, 97.7 y 98.7 desde el redondal a 1.525 metros. Que nos gusta esto de los datos. Elena, hoy que no se olvide nadie de los que nos está viendo a través de la 8 León y de los que están aquí, de que el programa de deportes nacional que dirige Juanma Rodríguez, el primer palo, lo haremos desde aquí, desde León. Y no se preocupen aquellos que no sepan los horarios porque pueden hacerlo a través de nuestra web. Vamos a incidir. En Facebook somos ya... Más de mil. Más de mil. 1.045 concretamente hace dos horas. Las redes sociales que vamos a explotar de una manera significativa porque forman parte de esa información que nosotros queremos transmitir. www.castillayleonesradio.es. Ahí verán todos estos horarios. También estamos en Facebook y en Twitter. Y en esta página web, además de toda la información de la programación de Es Radio Castilla y León, también están todos nuestros programas. Si hay algún día que por alguna casualidad no pueden escucharnos y les da pena no poder escuchar, es la mañana de León. Bueno, pues en esa página web www.castillayleonesradio.es. Nos pueden escuchar cuando quieran y donde quieran. Y permíteme que insista, Elena. Insiste, insiste. Pero lo pueden hacer también, pueden escuchar en directo la radio desde cualquier lugar del mundo donde haya una conexión a Internet. Además con una señal magnífica y estupenda. Aquellos que nos ven por el canal internacional, si fuese el caso, pueden sintonizar hoy a través de la web también, por ejemplo, el programa de deportes a las 11 de la noche. Y vamos a hablar de deportes porque también hay novedades. En esta nueva temporada tenemos el deporte de León también con protagonismo propio. León es deporte. Vuelve el deporte a Ex Radio León. Toda la información de la cultural y deportiva leonesa, del Atlético Astorga, del Ademar, del Baloncesto, de todos los deportes con representación leonesa. Además, para seguir haciendo gala de que el deporte no es solo cosa de hombres, también trataremos del cleva, del aros, de la gimnasia rítmica, en fin, todas estas cosas y además muchas sorpresas que no os podéis perder de lunes a viernes, todos los días, de 3 y media a 4 de la tarde, León es deporte. Buenas noches. Pues como comentaba Juanma Rodríguez, es importante el deporte y por eso en León no podía faltar un tiempo dedicado al deporte. León es deporte. Hablaremos de todas las cosas que hemos dicho en el vídeo. Eso sí, haciendo especial hincapié en el mundo del deporte femenino porque el deporte no es solo cosa de hombres. Lo único que me gustaría recordar, la hora todos los días, de lunes a viernes, de 3 y media a 4 de la tarde, es el tiempo en el que vamos a hablar de deporte, León es con los protagonistas, con secciones y con muchas cosas nuevas. Y hablando de deportes, me gustaría dar paso a nuestro entrenador, al entrenador de Es Radio, Juan Francisco Martín. Buenas noches, autoridades, que siempre estáis con nosotros y os lo agradecemos por estar aquí. Invitados, clientes, público en general y gente que nos veis desde la tele. Es Radio es una cadena de radio que lleva más de una década haciendo radio bajo diferentes marcas y bajo diferentes nombres. Pero hoy queríamos hacer este acto, el primero que hacemos en nuestros más de 10 años de vida en León, porque queremos presentar una radio completa. Una radio completa, porque el mundo de la radio es muy competitivo y más en una tierra como León. Y no todos competimos en igualdad de condiciones. Por eso nos ha costado mucho trabajo llegar a donde estamos y estar como estamos. Y por eso queremos hacer este acto para marcar una diferencia. Esa diferencia que traen que no todos somos iguales. Nosotros presentamos una radio con tres diales legales, autorizados. Presentamos una radio con tres diales en tres puntos diferentes de la provincia. La capital, Astorga y El Bierzo. Presentamos una radio con tres tipos de programación. Nacional, regional, autonómica y local. Y presentamos una radio que dentro de la programación local tiene todos los ámbitos de contenido. Deportes, magazine e información. Aparte, presentamos una radio que durante todo el año está haciendo multitud de acontecimientos y eventos relacionados con León. Como por ejemplo, la Gala Valores. Unos premios que llevan 10 años desarrollándose en esta tierra y que ha hecho nuestra radio. Por todo eso, teníamos necesidad de contárselo a nuestra audiencia. Que aunque muchas veces no nos premia con los datos, porque no somos la radio que más se nos escucha, sí somos la radio que más ilusión tenemos. Y por eso hoy quiero marcar esa diferencia. Nuestra radio es una radio completa. Así que les invito a que nos escuchen y a que nos sigan a través de nuestros tres diales. Muchas gracias. Ya nos conocen un poquito más quienes formamos Es Radio León, pero todavía no lo han visto todo. Es Radio León no solo las caras que están viendo aquí o que hemos visto en esos vídeos, para que todo suene bien, que eso es esencial en la radio, porque si la radio no suena bien, la gente no la escucha. Pues para que la radio suene bien, para elegir las músicas más adecuadas con cada entrevista, para montar esas cuñas de publicidad que agradecemos a nuestros clientes, para estar detrás del cristal, pendiente de todo, siempre con una sonrisa en la boca. Y también muchas veces delante del micrófono tenemos a nuestra compañera Anaís Tirados en producción. Soy un rostro de los que está detrás, pero hay más y este barco para navegar necesita el combustible de empresas, de asociaciones, de instituciones y llegan a través de nosotros, a través de un equipo comercial que está formado por Silvia Melena y Tino Ferreras, que es el jefe de publicidad. ¡Gracias! 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 Yo escucho y confío en Es Radio. Yo tengo una sección en Es Radio. Yo tengo un patrocinio en Es Radio. Hola, soy Pablo de Robresores y yo me anuncio en Es Radio. Bueno, pues, hablando de ese engranaje, de ese combustible que necesitamos para que el barco funcione, tenemos que dar muchos agradecimientos esta noche porque esta presentación es posible gracias a nuestros patrocinadores, Arturo. Tenemos muchos que, bueno, qué afortunados somos. Humus Versol. Centro Médico Estético Osiris. Hipermercado Leclerc. Paco Robles Pelucas. Óptica Europa. Espacio León. Eslauto. Autoservicio del Colchón. Clínicas Psicológicas y Teco. Y nuestros colaboradores. Hotel Infantas de León. Muebles Carro. Bodega de Lavat. Gobart Events. Cerveza Cadabra. Cortador de Jamón Agustín Risueño. Ala Rentacar. La denominación de origen Tierra de León. Muebles Nina. Esfera que nos ha vestido hoy. Y la peluquería que nos ha peinado hoy. Marqués Peluqueros. Un aplauso, por favor, para todos. Bueno, pues ya han visto toda nuestra programación, que no es poca. Una programación que forma parte de un gran grupo de comunicación. Quédense con el nombre. Edi Group. Si no están metidos en el mundo de la comunicación, quizá a Edi Group como tal no les suene, pero si les digo Diario de León, el Mundo Diario de Castilla y León, el Mundo Diario de Valladolid, el Correo de Burgos, el Diario de Soria, la 8 León, la 8 Bierzo, la 8 Salamanca, la 8 Valladolid. Seguro que ahora ya se hacen una idea de esta gran familia de comunicación a la que pertenece Es Radio. Una radio que, como les decimos, comunica ahora con toda la provincia. 9.8.7. 98.7. Con la adhesión del Bierzo. 90.2 León. 97.7. Astorga y La Bañeza. Y que además vertebra de muy buena manera este territorio. Para informar y para conectar a todos los leoneses. Pero de eso, más que nadie sabe, Juan Martínez Majo, el presidente de la Diputación Provincial de León. Pues, señor alcalde, su delegada, directora general. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, además he tenido la oportunidad de estar hace unos días en una de esas entrevistas que hacéis, de esas magníficas y profesionales entrevistas que hacéis, donde podemos expresar no solo la pregunta de la aquí te pillo, aquí te mato, que a veces nos toca a los políticos, sino poder hablar con claridad durante 15-20 minutos. La verdad es que he tenido muchas oportunidades en esta casa, no solo en la radio, sino también en televisión y demás, lo cual es de agradecer. Yo creo que sois el contacto y el instrumento que tenemos las instituciones, ya no hablo de las personas o los políticos como personas, sino las instituciones para conectarnos con los ciudadanos. De vosotros, de vuestra objetividad, de ese compromiso. Yo antes escuché varios adjetivos, la verdad es que me hubiera gustado apuntarlos todos, porque Arturo, como siempre, pues lo haces magníficamente y habéis dicho varios adjetivos muy claros y muy concretos con los que definir una radio como Es Radio, de la cual, bueno, pues todos conocemos y todos somos partícipes de alguna manera como leoneses, en este caso. Felicitaros por esa nueva aventura. Yo creo que, en este caso, a la responsable del grupo, Adriana Ulibarri, a Florencio, la parte que le toca también, que es el que está ahí a pie de cañón, que nos tiene muy bien localizados y también a todos los demás, tampoco quiero olvidarme de nadie, Juanfran y todo el equipo que trabajáis en la radio, pues de verdad, felicitaros por esa labor, por esa labor de profesionales. Y lo digo con claridad, creo que en el grupo entero, yo no conozco a todo el mundo, pero sí, en lo que es radio y es televisión y el diario de León, en ese grupo, como decíamos hace un momento, mi compañera de Valencia, Juan, Elena, pues en ese grupo yo creo que se nota y se detecta profesionalidad. Vosotros sois el instrumento, nosotros somos esa correa de transmisión y nosotros queremos enraizar y hacer lo mejor que sabemos las cosas. Yo estoy absolutamente convencido de que todos los que estamos en una institución pública queremos lo mejor para nuestra provincia, en este caso, como estoy seguro que el alcalde para la ciudad y cada uno en la responsabilidad que le toca. Pero siempre, siempre, siempre nos la armáis. Por lo tanto, yo creo que en este caso lo de Pau Ferrada es una... felicitarte Adriana, de verdad, que faltaba el vierzo. Yo mañana voy al vierzo, me voy a tener una entrevista con vosotros en televisión de lo cual me alegro un montón una tierra tan querida y que no estuvierais ahí, tu tierra además, pues bueno, felicitaros por esa aventura. Y a mí para terminar me gustaría hacer algo distinto. Ahora me toca a mí al revés. No hay ninguna broma, lo había pensado antes de venir. Digo, si me dicen que diga algo voy a hacer lo siguiente. Esta señora que me acompaña aquí al lado de Elena fue pregonera de las fiestas de su ciudad, de Valencia de Juan, ciudad desde 1950 por título, así lo dice nuestra querida collanza Valencia de Juan y nos hizo un pregón radiofónico con lo cual imaginaros lo que es la radio en la que ha trabajado toda la vida el protagonismo que tuvo. Fue un pregón radiofónico, algo distinto, nunca se había visto en Valencia de Juan y la verdad que nos dejaste muy sorprendidos a todos, incluida su madre, su padre, todos los que aparecían en el pregón. Nos hizo un repaso por todo lo que es su infancia especialmente pero también por todos los rincones de aquella ciudad parte de esta provincia algo sorprendente. Y ella siempre pregunta, yo le voy a hacer una pregunta, Elena, dime tres ideas para mejorar esta provincia, pero rápido, como nos hacéis a nosotros. Más comunicaciones, uy madre, me has pillado, más comunicaciones por carretera, más telecomunicaciones, voy dos, Arturo echa a mí una mano que me falta una. Internet tiene que llegar a todos los sitios, es radio, llega al 97%, habría que preguntarle a ver el internet, hay más carbón, me chiva Arturo, muy bien, muy bien. Has estado en el pleno de hoy, se nota, son justo tres de las cosas de las que hablamos en el pleno de esta mañana de la Diputación, es mejorar, lo he hablado hace un momento con la directora, mejorar esa cobertura que tenemos en toda la provincia, es uno de los temas importantes, las carreteras, 3200 kilómetros de carreteras con tan pocos recursos, y a ti Arturo, tú siempre me haces la misma pregunta, siempre me preguntas por Valencia de Juan, pues hoy te voy a preguntar yo, ¿el mundo del agua qué harías para continuarlo? ¿El mundo del agua? Del agua, pues mira, yo lo primero que haría era un puente, entre la aldea del puente y, ¿cómo se llama? Es que los piden los de Afadeva, yo de aquí hago el micrófono de ellos, es que tienen que desplazarse muchos kilómetros. Sí señora, él es la necesita puentes, pero aquí tuvimos y tenemos hoy alcalde y antes consejero que al menos uno hizo y otro reformó completamente, bueno, vamos poco a poco, es verdad que tienen que recorrer esa magnífica labor que hacen en favor de los enfermos de Alzheimer, sobre todo de los cuidadores de las familias que es lo más importante, Afadeva, pues tiene que recorrer 35 kilómetros cuando podía hacerlo en dos y medio, falta un puente, pero hoy los puentes la verdad que, bueno, hablamos de recursos económicos y eso es más complicado. Felicidades a todos y digo, porque siempre hacéis las preguntas, aquí te pillo, aquí te mato y después, pues bueno, de alguna manera a mí también me gustaría algún día hacerlo al revés. felicitaros por el programa, adelante y que sigáis trabajando con la misma ilusión que lo estáis haciendo. Es la primera vez que en una presentación alguien que representa una institución hace esto, también muy original, en la recoyanza tenéis la originalidad en la sangre. Ahora sabemos lo difícil que es ser político y que te pregunten el canutazo que llamamos los periodistas que son los micrófonos a la boca directamente y a preguntar sin saber de qué se pregunta. Llegamos al 97% de la provincia pero nuestro centro de operaciones está en León Capital, en el barrio de Eras de Renueva. Desde allí les contamos toda esta programación que hemos estado desgranando a lo largo de toda la noche. Así que, para cerrar este acto damos paso al alcalde de León. Antonio Silvan. Buenas noches. Elena, Arturo, oyentes de Es Radio. Qué difícil es, ¿eh? Os habéis puesto hasta nerviosos. Juan, vaya experiencia. Vaya experiencia. Cuando esta mañana elegí la corbata os puedo garantizar que no estaba pensando en la noche pero tiene un color similar a vuestra espuma de micrófono. En todo caso es radio, es una radio de todos y que transmite lo que habéis transmitido esta noche Arturo, Elena y todos y cada uno de los profesionales que es esa ilusión y esas ganas. Y yo quiero en ese sentido felicitaros y reconocer ese trabajo que cifraba y es en esa fecha de diez o en ese plazo de diez años pero que demuestra que la constancia da resultado y la constancia da resultado y es evidente que ese crecimiento que Es Radio supone y en este caso a través de ese querido Arturo permíteme el símil nuevo nacimiento de Es Radio Bierzo pues demuestra esa permanente y ese permanente compromiso con la realidad de León y con la realidad de Castilla y León querido Luis y yo creo que no sé si León es moda pero León está de moda y en ese sentido vosotros formáis parte y contribuís a esa proyección y a esa distribución y difusión y en ese sentido tengo que dar también y felicitar a Eddie Group y como no a Adriana Ulibarri por esa apuesta permanente y por esa presencia también permanente querido Florencio querido Juan Frank por esa presencia permanente con nosotros con las instituciones con los responsables públicos y los responsables políticos yo os tengo que confesar que soy un adicto radiofónico yo la radio me levanto vivo y me acuesto con ella y yo soy de los que además el dial lo cambio pero lo cambio para buscar lo que me gusta y esa oportunidad que hoy nos dais con esa parrilla con esa programación tan diversa nos permite lo que decíais al comienzo informarnos formarnos y también divertirnos y tengo que confesaros también algo habéis sido y fuisteis la primera radio esas imágenes que salían ahí